Ya comenzó la terapia todo el día y no dejar que me confundan las teorías Pa' qué gastar toda esa energía pensando que lo nuestro no duraría Porque mejor no vienes si te tomas una fotografía Pa' que dure para siempre reina mía Creería que a tu lado cumpliría fantasías Que nuestros cuerpos se junten y hagan poesía Hey, sabes que estaba pensando Que la vida es pa' sumar y no andar por ahí restando Como cuando rechazas tu propio instinto Como cuando te alejas de lo que te hace distinto Entonces ven yo te invito a esta novela Aprovechemos que hay poca tela A esos ojitos yo les rindo pleitesía Que nuestros cuerpos se junten y hagan poesía Entonces ven yo te invito a esta novela Aprovechemos que hay poca tela A esos ojitos les rindo pleitesía Que nuestros cuerpos se junten y hagan poesía Y hagan poesía Y hagan poesía Y hagan poesía A esos ojitos le rindo pleitesía Y hagan poesía A esos ojitos le rindo pleitesía A esos ojitos le rindo pleitesle A esos ojitos le rindo pleitesle A esos ojitos le rindo pleitesía Yo no voy a disimular Si tu quieres esta noche te diré probable No me consigo imaginar, quítame esos, me dejo llevar Darte un nuevo, pienso pa' que escribas esas rimas Vida mía, invertí mi energía en una noche de sangría Y poesía Entonces ven, yo te invito a esta novela Aprovechemos que traigo poca tela A sus objetos yo le rindo pleitesía Que mi cuerpo y tu cuerpo se vuelvan poesía Y hagan 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 poesía Si quieres sentir, te doy más ritmo Aunque caigamos en el abismo Si quieres mirar, te doy paisaje Aunque no sé si aguanta el voltaje Si quieres sentir, te doy más ritmo Aunque caigamos en el abismo Si quieres mirar, te doy paisaje Aunque no sé si aguanta el voltaje